bueno mi gente como estaban bienvenidos a un nuevo vídeo ojalá que esté escuchando por lo menos bien porque demasiado viento bueno hoy les quería mostrar el volvaje en gol que me compré un 2013 14 como queremos mostrar un poco bueno ahí está por afuera un poco si nos vamos al interior no está muy lindo soy segundo dueño del auto este bueno vamos al interior porque si no no se va a escuchar nada bueno gente estamos acá en el interior del golcito bueno como verán se puede mostrar un poco mejor está en muy buenas condiciones lo que es el tapizado lo que es el volante lo que es todo en general bueno este auto es medio base tiene aire y dirección no más pero bueno para mí suficiente es un auto que siempre quise tener en algún punto de mi vida y bueno se me dio de tenerlo bueno yo le puse un estéreo sony con dos parlantes pioner acá adelante y atrás no me acuerdo qué marca es pero son como los originales que se escucha muy bien no más que bueno por tema copyright y todo eso no voy a poner obviamente ningún tipo de música ni canción porque igual ya saben cómo son y te bloquean el canal y no tengo ganas de andar peleando con nadie como verán el auto anda muy bien ya todos saben cómo andan los bolsitos son autos muy fieles y bueno que más o menos en diferentes etapas no hacen renegar ni gastan mucho lo que es mantenimiento yo la verdad que por eso lo compré es un auto que lo compré con todos los servicios hechos sea todo lo que es cambio aceite lo que es correa todo todo hay algunas cositas ahí que bueno me gustaría mejorar más que cambiar pero bueno son cositas que hay que ir haciendo obviamente es un auto usado que sea primera mano no es un cero kilómetros es 2013 tiene un par de años encima 11 años para ser exactos tampoco un auto muy viejo pero bueno es cuestión de ir viéndole qué cosas le hace falta al auto bueno como verán muy lindo la verdad que andar en invierno con un coche es muy muy satisfactorio tener un poco de calefacción y bueno y cuando hace un poco de calor prender el aire acondicionado es algo que lo necesitaba ya en un punto de la vida se necesita esas esas pequeñas cosas y bueno la verdad que hoy se pudo tener siempre con el perfumito ahí como para que no haya tanto olor y ahí estamos dando una vuelta y una vuelteciña con el bolsito la verdad muy contento de la compra que que hice lo compré a 5 muy lindo muy lindo muy buena compra y más por ser primera primera mano o sea encima viene de una chica no cagaba palo seguro que no tuvo pero bueno si las tuvo que más más le da o sea es cuestión de andarlo piola y ver que necesita el auto y bueno me compré el 14 por por el consumo por lo que hoy en día está los precios de la nasta y de los combustibles dije bueno vengo de un 13 no no sufrí nunca por el tema de la velocidad en el auto me gusta viajar a esa velocidad lo que sería 90 de tablero 100 más o menos dependiendo la necesidad más ahí en la ruta no lo paso me gusta viajar despacio porque en el auto me gusta disfrutar hablar con el acompañante tomarse un mate o una coca y bueno ir disfrutando del paisaje que bueno en el auto yendo despacito se puede disfrutar un poco más que en la moto con viento y vaya a saber otra cosa que puede llegar a pasar a mí la moto me gusta disfrutarlo un poco más lo que es viajes en grupo y el auto capaz también solo a veces porque es un momento lindo para pensar bueno no tengo mucho que comentar de este auto porque ya todos lo saben no sé cuántos caballos tiene la verdad no sé si supera los 80 caballos este auto pero anda muy bien la verdad le digo que tiene una respuesta muy muy linda no es una respuesta rápida porque tiene una caja de cambios muy muy larga eso es lo que noté pero una respuesta al acelerador bastante bastante cómoda o sea si es para viajar y tener que pasar por ejemplo como hice recién de pasar un camión y todas esas cosas lo pisa y te va a acelerar bien el auto porque o sea tiene fuerza no no es que se queda achanchado con respecto al aire acondicionado bueno si lo voy a viajar con el aire acondicionado capaz si pierdo un poco de fuerza pero bueno no no debería ser demasiada y bueno es un tres puertas a mí me gustan los autos coupé por el simple hecho de que todavía soy chico y por así decirlo pendejo y me gusta tener autos coupé por el simple hecho de que me gusta ir de a dos de última pero bueno es cuestión mía y pensamientos míos capaz que le guste un auto cinco puertas le gusta un auto cinco puertas que le van a hacer gustos y gustos bueno un pequeño videíto para la gente que le gusta el tema de los autos acá en el canal no tiene nada que ver con las motos yo ahora el próximo video va a ser de la AMT anunciando algo ahí va una moto una moto de viaje bueno va a ser anunciando algo que quise siempre también en una en un tipo de moto como la AMT así que bueno ojalá que les guste vamos a anunciar el chipeo bueno lo digo acá si la gente que le gusta las motos y ve también el autito se entera vamos a usar el chipeo junto a quien lo vamos a hacer y bueno vamos a ver qué tal nos va y ojalá que todo bien ojalá que no pase nada extraño y bueno y se pueda disfrutar la moto también de alguna u otra manera con un poco más de potencia así que bueno gente acá nomás me voy a estar despidiendo con la bandera ya de fondo la verdad que muy contento por tener el autito también color negro el AMT 03 y bueno tenerlo todos ustedes que ya somos una banda en el youtube y pues eso la verdad agradecido por todo muchísimas gracias por ver mi gente suscríbanse denle like y nos estamos viendo en el próximo video y chau chau mi gente